Hola a todos, ¿cómo están? Hola Manu, te extraño. Yo también, genio. Qué divino. Bueno, estábamos hablando de los looks, principalmente de... Bueno, los veíamos y estaban increíbles, divinos, la verdad. Contanos un poco de cómo los elegiste. Estaba escuchando lo que decía Manu y tiene... Yo creo que un show es todo eso. Es toda la gente que trabaja detrás de cámara y que permite que nos veamos así. Y desde que llegás y te vas preparando y elegís el calzado y qué te vas a poner. Hubo mucha coordinación entre nuestros estilistas también. No es que cada uno iba por su lado y se ponía lo que tenía ganas. Sino que hubo mucha coordinación, cómo va a ser una composición de todo lo que se ve en la pantalla, que se ve espectacular. Y bueno, yo en mi caso trabajé con Daniela Intamuzú, que es mi hermana, que es vestuarista y es además estilista. Y entonces hizo todos los looks para todos los programas. Y fue súper lindo volver a trabajar con ella. Yo había trabajado con ella en teatro y en danza. Así que volver a trabajar con ella y nos divertimos un montón. Un montón. Creo que hay una cuestión de lo que decían. Si la gente que está laburando en esto siente el amor y la pasión por lo que está haciendo, eso traspasa la pantalla. No hay chance de que lo cortes. El amor es infinito. Y entonces eso se vio. Eso se vio y creo que yo estoy también, igual que lo que decía Manu, un agradecido de poder haber sido un vehículo para que otras personas hagan su magia. Yo llegaba y jamás cuestioné nada. Se me ocurrió esto y el pelo decía, se me ocurrió eso. Y yo me entrego. Yo voy a jugar. Yo fui a jugar como fue Manu, como fuimos todos. Nos divertimos como locos. ¿Y cómo fue volver a la tele, Martín? Fue muy divertido. Era como la... Creo que era la tercera... Esta era la tercera vez que Ana Laura intentaba que yo volviera al canal. Finalmente lo logró. Y fue muy divertido. Muy divertido también. También sabés que a mí me pasó que enseguida que escuché quiénes iban a estar conmigo, acepté. Porque, bueno, Papita fue de las últimas que nos enteramos, pero Manu y Anita eran de los primeros nombres que me llegaron y enseguida nos empezamos a mandar mensajes entre nosotros. Fue muy lindo porque era como si era un sueño. Con Manu nunca habíamos trabajado juntos, si bien nos habían cruzado diferentes proyectos en nuestros caminos y siempre hubo una energía muy linda. Con Ana Sofía también, pero este proyecto realmente afianzó esos vínculos. Bueno, con Lu, no te puedo explicar, porque además Lu tenía una historia de que ella había salido a un carnaval con mi hermano y mi hermana fue la vestuarista de asaltantes con patentes. Entonces ya había trabajado. Ya sabía con lo que te ibas a encontrar. Claro, y Lu vino y me dijo, era el Intamusú que me faltaba. Y bueno, nada, yo creo que, porque a ver, nosotros, para la gente que no sabe, no es que grabamos una hora y media que es lo que dura el programa. Estamos toda una tarde entera grabando y no hay chance de que si no te llevas bien se te puede hacer muy pesado eso. Y nosotros, terminaba, imagínense, terminaba la grabación y nos quedábamos conversando, nos íbamos a tomar un café a la esquina, y era como, ¿qué les pasa? ¿Por qué no se van a la casa? ¿No tienen casa ustedes? Manu, te tenemos que despedir. Antes, y seguimos ahora con Martín, pero queremos preguntarte si queremos alguna prenda de Casa Urbana, cómo podemos ubicarlos, si tienen redes sociales. Pueden seguir a Casa Urbana en las redes, sí, conocer su proyecto, en realidad, enamorarse de lo que hacen. También, uniformes para corporativos. Aquí es el lugar para encargarlos, confeccionan de forma divina y para todos los talles. La diversidad también es importante. Y bueno, yo tengo la suerte de tener alguna de las prendas acá y en esto de no acumulación, el placar está acá. Entonces, por ejemplo, hoy tengo esto de Cereus, de Renata Casanova, que es una de las piezas que mostraba Dani y en realidad ahora queda acá y si algún día vuelvo y me lo llevo y es espectacular. Están aquí las cosas. Yo también en un momento, en estado acumular, quería, me quiero, no, y están aquí y que otras personas las usen y nada, es otro paradigma también del que estoy aprendiendo y enamorándome. Gracias por este rato. Mandarle un abrazo a todo el equipo de Veo Cómo Cantas, a Lu, que es la conductora maravillosa que tuvimos, a Ana Sofía, a Martín, otro abrazo, a Pampita, la uno, conocerla fue espectacular. Isa Martínez, que estuvo también en maquillaje, y Lina Pachela haciendo el estilismo total y gracias también a todo el equipo que hizo posible esto. Fue divino ser parte de esta primera temporada y ojalá que venga más. Qué lindo que dice. Qué lindo tenerte. Pará, Manu, antes de irte, dejále algo pendiente, dejále una pregunta pendiente a Martín y te despedimos a vos. O algo, que cuente algo, alguna menuda, dejála picando. Una pregunta. Una pregunta, bueno, yo quiero preguntar. Hay dos cosas, rasgos. Martínez tiene una velocidad muy espectacular. Al fondo, te quiero picante, Manu, te quiero picante. No quiero centros. Martín, porque cuando... El programa número uno, Martín dijo, vamos a... Sembró la competencia entre asesoras y asesores diciendo, yo la voy a romper y le voy a invocar a todos encontrando impostor, impostor. La competencia se fue pinchando. No fue que algo que decís... No está el tanteador de cómo se... ¿Por qué? ¿Por qué será que la competencia no siguió ahí? Bien. ¿Será que capaz que arrancó pisando con una fe que después capaz que... Chan. Me pregunto por el programa de hoy. Porque tengo algunos recuerdos. Y me parece que no... ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué pasó? Gracias, Manu. Gracias, Vento Grande, Manu. Y desapareció. Hizo la pregunta y desapareció. Bueno, ¿qué pasó con esa competencia, Martín? Yo empecé muy arriba. ¿Sabés lo que me pasó? Yo estuve en la máscara como investigador invitado y yo descubrí a Manu cuando nadie sabía que Manu estaba detrás de monstruos. Es verdad. Entonces... Te pillaste. Te pillaste. Me la creí, me la creí. Vine copado, así, onda re andado. Yo acá, ¿sabés qué? Voy a romper todo. No, no, no. Fue tremendo. Y me parece que después además se generó una química entre ustedes como de camaradería, ¿no? Que también era como que todos juntos querían adivinar. Sin importar a individualismos, capaz. Claro. ¿Y sabés lo que pasa? Es que tenés ahí adelante al concursante y lo querés ayudar. Claro. Y no sabés si con ese asesoramiento lo estás ayudando o no. Llegó un momento que entras en la duda. Pasó de todo. Si vieron el programa pasado, por ejemplo, nos cambiábamos de lugar. A ver si cambiándonos de lugar cambiábamos la energía. Porque era un momento que decíamos, estamos haciendo todo mal. Te sentís mal, te sentís horrible. Bueno, el programa pasado cuando todo bien con la impostora que ganó. Me encanta. Pero a la vez decís, pucha. O sea, y nos íbamos, me acuerdo, nos íbamos deprimidos. Era como, qué malo. Y el grupo de WhatsApp, che, qué mal estuvimos. Era personal. Así que es divertido. Pero a la vez, creo que esa competencia tenés razón de que se perdió un poco. Pero al principio era como, yo acá voy a adivinar a todos. Es muy difícil. El público no se imagina que de verdad nosotros no tenemos ni idea. Entramos al estudio y ellos están parados ahí, quietitos, sin decir nada. Ya a los últimos programas ya entrábamos mirándolos como, te voy a sacar desde ahora. Bueno, cuando empiece la grabación. Pero nos jugamos de verdad. Jugamos de verdad. No tenemos ni idea y nos vamos enterando como se va enterando la gente en la casa. Igual. Qué divino. Martín, ¿cuáles son los desafíos que tenés para adelante para este 2024? Bueno, este 2024 en septiembre se estrena, hace 10 años estrené una obra junto a Jorge Drexler, que se llama Tres Hologramas, que es un ballet que hicimos para el Ballet Nacional del Sodre. Y bueno, vuelve al Auditorio Nacional ese ballet. Se va a estrenar en septiembre, música de Jorge Drexler, coreografía mía. Así que súper contento de que, los dos estamos con Jorge, muy contentos de que ese trabajo vuelva a pisar el escenario tanto tiempo después. Con Jorge tenemos una relación divina y nos encanta que esto, el año pasado estuve trabajando con Jorge en el show que hizo, que bueno, que estuvo por todo el mundo y lo estuve ayudando con su movimiento, a ver cómo se movía y demás. Hicimos un show en el WeSync en Madrid, en una arena enorme, divino show, en enero del año pasado. Y ahí le digo, estaría buenísimo volver a tener tres hologramas en escena. Y bueno, un año y medio después, sube el escenario en el Auditorio. Creo que van a ser solo dos funciones, así que cuando estén las entradas a la venta, invito a que todos vayan y se acerquen. Divino. Qué lindo. Bueno, invita para hoy a la noche, como decíamos, último programa de Bebo Cómo Cantas de esta primera edición. Bueno, los invito, obviamente se van a divertir un montón. Hoy es un programa que va a ser muy emotivo por esto, porque sabíamos que era el último. Esperemos que vengan más, pero fue tan linda la experiencia que no queríamos que se terminara. Lu, quiero volver a destacar lo de Lu, porque me parece que hizo un trabajo formidable. Yo veo este programa, lo veo acá en Estados Unidos. Y es muy divertido, pero Lu podría estar en cualquier lado del mundo llevando adelante este formato y cualquier formato. Creo que hay una cosa que hizo el canal, y que creo que eso lo tiene muy aceitado, y es que arma muy buenos equipos. Arma muy buenos equipos. Y esto se nota acá en la pantalla, se nota con ustedes cada mañana, se nota ahora con la incorporación de Pablito de Turturielo, que le mando un beso enorme en la máscara, que lo pude dirigir en Matilda, y es un talentazo increíble, y me encanta que esté en el canal. Así que la gente que apoya esto, que apoya la producción nacional, somos muchos trabajando para esto. Hay un montón de gente atrás de cámara, los técnicos, unos genios, las personas que... Todo el mundo, todo el mundo, y se merece que la gente lo acompañe, porque lo hacemos para que la gente se divierta, y creo que lo logramos. Y bueno, eso es la magia que tiene la televisión, y por eso a mí me gusta tanto, lo comparo mucho con estar en el escenario, porque no hay mucha diferencia, lo único que al público directo no lo ves, pero lo sentís, lo sentís en cada momento. Así que les invito a que nos acompañen hoy de noche, en el último programa de Veo Cómo Cantas de esta temporada, y ya le meto presión al canal para que haya una temporada. Metemos todos presión, ahí está. Exacto, voy a seguir divirtiéndonos, y muchas gracias, hermoso verlos a ustedes, y bueno, nada, seguimos en contacto, y saben que estoy por acá. Un beso grande, Martín, un abrazo. Muchas gracias, chau, chau. Gracias.